Esta es la torre de asalto aéreo del batallón de instrucción entrenamiento número 3, donde los soldados profesionales realizan ejercicios de rappel, bloqueo y recuperación de un compañero, cuando sea necesario evacuar a un herido y en cualquier circunstancia que lo amerique. Esto, desecuerda, desecuerda, se fue. Esto bloquee ahí. Para esto es necesaria concentración, recibir las indicaciones con atención y una destreza y fortaleza en los brazos. Tenemos entrenamiento en todos los ámbitos, como es el entrenamiento de tiro, los polígonos, tenemos pistas de derechos humanos, tenemos pistas de supervivencia para operaciones de asalto aéreo. Esas son principalmente las instrucciones que damos en esta unidad. Cerca de 1.500 hombres de las diferentes unidades de la 3ª División del Ejército Nacional, como la Fuerza de Tarea Apolo, la 3ª Brigada, entre otras, se preparan para asumir retos en el área de operaciones, habilidades características de los soldados colombianos. Supervivencia, especialistas en tiro, en operaciones diurnas, nocturnas, operaciones de asalto aéreo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la operación aquí en esta parte del país. Esta es la instrucción de supervivencia en agua, donde el trabajo en equipo, la paciencia y la responsabilidad de cuidar a los compañeros es fundamental, cuando se enfrentan obstáculos en este tipo de escenarios. En este caso, este comando tiene un tiro en el pecho, tiene un impacto en el pecho, se encuentra canalizado como tal porque ya el enfermero militar le brindó los primeros auxilios. Utilizar los recursos que se tienen como el camuflado cuando se presente algún inconveniente es necesario para asumir estos retos. A dos dedos del agua, lo bajamos y el pantalón nos queda hidratado. Después le hacemos un cuello de cisne, darle vuelta al pantalón acá, a nosotros los militares le llamamos cuello de cisne, que nos obre una cuarta, una cuarta en el cuello de cisne como tal. De ahí llevamos la cabeza, la metemos. Hacemos hacia atrás, cruzamos los pies, de ahí de esa forma empezamos lo que es, el avance. Son aproximadamente 14 mil hombres que pasan por este batallón al año y completan los ciclos requeridos para volver a sus unidades, ubicadas en el Valle, el Cauca y Nariño. Se tiene un entrenamiento focalizado de acuerdo a las características del terreno y de acuerdo a las infraestructuras narcoterroristas que están en estos puntos. El sur occidente colombiano es una zona que por su geografía y otro tipo de características necesita hombres altamente entrenados para cumplir la misión y lo están llevando a cabo de la mejor forma.